Buenas, buenas Ay, Dios les bendiga Como están ustedes Miren mis creñas No me les hago ojito Por favor a mi pelo Como están, Dios les bendiga Así nos decimos Con Marixa, buena, buena Así que no se vaya a enojar Marixa, ok Ay, Dios mío Bueno mi gente, ya me alisté Ya ratos me cambié, no les iba a grabar Ahora, y dije yo, Joana Le agarré la cámara Y voy a saludar a mi gente Como están Como están ustedes Voy a hacerme una trenza Me puse otra de las playeritas Ya se las voy a enseñar, nomás que dejenme hacerme Mi trenza porque Ay, ustedes De tanto que quiero hacer Que estaba yo en la computadora Y yo planeando Que voy a hacer Y dije, Joana Concéntrate En hacer una cosa primero Termínala Y brincas a la otra Entonces voy a terminar ahora Mi video de la lavandería Solo que Voy a ir a la A la Hongus Ahorita Porque es la que La tienda que más me queda cercana Y quiero como Iba a encargarme una panita Para Poner Las Toallitas que se ponen De la Dejen quitar este pelo Las toallitas que se ponen En la Cuando está secando la ropa En la secadora Entonces Estaba buscando Unas en Amazon Y la más Económica Me sale por 12 dólares Digamos ¿Verdad? Ya saben que yo No pago taxes Entonces Estaba yo en eso Y dije yo Joana Vete a la Hongus Sigue que de una vez Te vas a la Michael A buscar Un vaso que necesito Para hacer otra manualidad Les cambio la plática rápido Le escribí a la pastora Ahora ¿Se acuerdan de todas Estas máquinas Que me han enviado a mi? Este De poner este tipo De diseños En las playeras Mi gente Yo esas máquinas Tengo como 3 o 4 Y me acaban de mandar otra Entonces Lo único que estoy haciendo ahí Ahí abajo Es Acumulándolas Allí Y estaba yo orando En la mañana Oraba yo Y Pues Dios es el único Que hace eso Mi gente Dios puso eso En mi corazón De escribirle a la pastora Y de decirle Porque en la iglesia Siempre andan Haciendo eventos Sacan ese tipo De playeras Así Entonces Le escribí a la pastora Y le mencioné Todo eso Y me dice Ay hermana Claro que si Eso sería una gran bendición Dijo ella Para la iglesia Y dice Y que más Cosa tan bonita Me dijo Se me abuelo Se me abuelotean Mis ojos Porque me dijo Ella Que cosa más bonita Dice Pues que usted Está obedeciendo Dice Lo que Dios Lo que el Espíritu Santo Le puso en su corazón Porque yo estaba orando Entonces yo le pido a Dios Que me ayude Y me confirme Y yo Hablaba eso Lo hablaba con mi esposo No sé si fue la semana pasada Y le decía yo Que voy a hacer con eso Le digo Yo tengo que hacer algo con eso Lo voy a vender O que Y miren mi gente Como Dios Te habla Y Y pues Dios Fue el único Que lo puso Porque eso está allí Y yo decía Que voy a hacer con eso Y yo me puse a orar Verdad Y Y Dios es el único Que le pone eso A uno en su corazón Y me dijo La pastora Usted no sabe el provecho Que le vamos a sacar A eso hermana Me dijo Porque yo le mandé Los links a ella Y se lo compartí Y Y uno siente bonito Uno siente bonito Es como cuando Tú bendices A tu familia Yo le doy Gracias a Dios Les digo Por este trabajo Mi gente Este trabajo A mí Me ha abierto Tantas puertas De bendición Para mí Para muchas personas Así como ustedes Me dicen Que yo les sirvo De bendición A ustedes Cuando yo Les digo algo Cuando yo les hablo Algo de Dios Es igual Es igual Con este trabajo Conoces mucha gente Linda Pasas muchas pruebas También aquí Por medio de este trabajo Del cual Si me dicen Si me arrepiento De esto No mi gente No Ayer casualmente Hablaba con mi mamá Y Y hablábamos De lo bonito Que Karen Decoró su habitación Con todo lo de su bebé Me emocionaba muchísimo A mí hasta se me Abolatean mis ojos Y qué bonito Qué bonito Qué bonito Le decía a mi mamá De cómo es Lo de la tecnología También ahora Porque ahora Vas y te metes Y vas Puedes buscar Y yo le decía A mi mamá Le decía yo Pero bueno No es nada Tampoco de lo que Me arrepiento Porque Yo me casé Ustedes ya saben Hace ya que 14 años Verdad Que me casé Yo fui la que Organicé todo Mi mamá Vivía en California A mí Que me ayudó Pues me acuerdo Que fue Una compañera De trabajo Que se llamaba Hortensia Ella me ayudó Todo Yo misma hice Los arreglos De mesa Sencilla Pero en aquel Entonces yo lo hice Y me acuerdo Yo ustedes Que Fue algo sencillo Pero Estuvo ahí Mi mamá Que Francisco Me entregó Como le cambié La plática Verdad Pero a lo que Voy con todo esto Mi gente Es que yo le decía A mi mamá Ay mami Leo Si yo hubiera sabido Le dije yo Antes De todo eso De planear De buscar Yo no sabía Mi gente Yo venía Ustedes saben Venimos de un país Pues que es bien pobre Que la tecnología Antes no estaba Como ahora Yo no conocía Nadie En ese entonces De alguien Que me hubiera tomado Las fotos De alguien De un profesional No A como yo pude Preguntando Yo me acuerdo Que yo Pude tener mi vestido Que aquí se los he compartido Los arreglitos Los recuerdos Y todo eso De la boda Fue algo Súper sencillo Y Pero bonito Verdad Porque en ese entonces Pues uno está feliz Uno está bien contento Yo me acuerdo Y yo así decía Mis fotos que yo tengo Mi gente La mayoría de estas Me las regaló Una señora americana Hermosa Que Dios quiera Y esté viva Una americana Que como me quería Helen se llama ella Y unas fotos Que tomó mi mamitina También con una cámara De esas automáticas Que estaban antes No sé si hasta la vez Todavía las sacan Pero es bonito Es bonito Y entonces todo eso Me hacía recordar Que digo yo Ay como me hubiera gustado Decía yo Y algo también Que yo Me gustaría Hacerlo Mi gente Y solo me acuerdo Y me dan ganas De De llorar De acordarme Porque A mi me entregó Francisco Me entregó Francisco Mi batería Se está acabando Y fue bien bonito Ahí están todas las fotos Donde me agarran Fotos por atrás Con la gran cola De mi vestido Pero también Me gustaría Casarme por la iglesia Cristiana Y Y también Que me entregara Mi papá Eso es algo que Y se lo he dicho A mi esposo Y Y no es algo A lo que tanto Le he puesto mente Pero Pero si me gustaría Casarme por la iglesia Eh No sé Solo Dios sabe No me he enfocado Tanto en eso Pero Pero yo ya Solo he platicado A mi esposo Así es que No sé Si deseamos un día Hacerlo pues Ustedes van a ser Testigo de todo esto Y mi batería Se está muriendo Déjenla Cambio Cambié No sé si me están Enfocando Si No No estaba enfocando Ahí está Déjenme voy a poner Mi desodorante Miren la playerita Que me puse Lo voy a poner por acá Porque si la hago Me van a ver la panza Las que me dicen Johanna Se pone antes Nunca me lo pongo antes Nunca Este ya se me está terminando Y por eso lo tengo así Pero ahí tengo otro Este lo traje de Honduras Bueno Me puse esta camiseta Y voy con Una faldita Esta es otra De las falditas Que compré Allí en la En la tienda De De segunda Dejenla abajo Miren Ay Miren Esta es mi faldita Esta como Como que queda Más Más talladita Viene con short También Es como baladita Como que esta Es más larga Pero les quiero mostrar Mi chulada De sandalias Que me puse Ay no se caigan Por favor Miren Esta mi gente Tengo como Ay Como unos Tres años Que yo traje Estas sandalias De Honduras Si Y también Tengo unos zapatitos Plataforma Pero Me encantan Estas sandalias Son súper cómodas Es más Yo creo que Le voy a mandar A pedir unas A mis hermanas Me encantan Ahorita que anda Mi tía Ya Le voy así Para que me las traigan Me voy a poner Perfume O me voy a poner Este El Valentino Ay que rico Quiero poner El vestido La Yacy Yacy Ven 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 Súbate aquí Súbate aquí Vamos a ponerte Vestido nuevo Ay Eso vestido nuevo Que te hemos Comprado Quien te compró Eso vestido nuevo Dios mio Ay mira Que hermosa Te miras Mira Mira la cosa Vestido Ay eso vestido Ay que hermosa Tiene esta Le voy a tomar Una foto Les digo Donde voy a poner Esto ahora Donde la voy a poner Que mi esposo Me quito Lo de aquí Bueno Vamos a ir A la Hongos A buscar Esta cajita Para Venir a grabar Mi Área De Mi área De la lavandería Y con esta misma ropa Lo voy a Encontré Mi alabanza Mi radio Nueva vida Aquí Nueva vida Radio nueva vida O vida Vida es vida Ay Bueno Ay 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 Espérense No puedo Es que no puedo Porque no tengo Donde ponerlos Que difícil Es verdad Usted Ay Ahí está Ahí está Ahora si Nos vamos De reversa Esa canción Que decía De reversa Mami Espérense Ay Dios mío Santo Uy 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 Pero Que caliente Se siente Ustedes Vamos a ponerle Aquí Aire Yo creo Que ahí Ustedes Hoy fue Día de basura También Bueno Mi gente Yo no voy A poder Seguirle Grabando Aquí A ustedes Porque Miren Como Vengo Ay No Me puse Mi relojito Se me olvidó Y me hace falta Traer mi reloj ¿Saben por qué? Porque Cuando alguien Me llama O si yo traigo El teléfono En la cartera A mí me suena Aquí en mi reloj Yo así Yo ya sé Bueno Los dejo Bueno Vengo llegando Ya Bueno Vengo llegando Llegué Ya llegué A Hongos No Hongos En el parqueadero Miren Por allá Está Hongos Pero bueno Voy a ver Qué tanto Le grabo Porque Oigan Ustedes Cómo había Tráfico Ahorita Que subí Allá Al freeway Un ratito Vamos a A ver Si encuentro Ese plástico Que les dije Que quiero Espero que Se lo encuentre Con el nombre De Dios Que Se haya Uno Miren Cuando yo miraba Esos Y yo decía Yo quiero Uno de esos Vean Miren Los precios De esos Ay Dios Mío Bueno Aquí no hay Un lugar Específico De Lavandería Pero si Me imagino Que va a Haber Uno Donde Están Pues Todos Los Plásticos Y eso Miren Ustedes Esta Chulada Qué Lindos Están Estos Tazones Wow Entre Rústico Y Y Glam Miren Qué Chulada Ay Ahora Ya trajeron Otro Estilo Nuevo 16 Dólares Vamos A A chismear Un ratito Miren Los Candelabros Allá Y Ya Escuché Música Por Acá Miren Qué Linda Jarra A Ver Aquí 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 Es Donde Digo Yo Para Los Plásticos Miren Miren Gracias por ver el video. 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 ¡Ay papá! Vean, ya grabé dos videos. Ahora se ha llegado la hora de hacer cena. Y miren ustedes. Este lo dejé muy a la orilla y se me pegó. Y miren mis jalotes. Yo esta carne grande la acaba de traer mi esposo. No porque a mi siempre me gusta prepararla antes, pero la acaba de traer ahorita. Pero como quiera queda sabroso. Este ya esta de voltearlo. Mi esposo trajo hasta hot dogs. El pastel lo compramos ayer. Ayer compramos el pastel. Oigan les cuento de que me esta diciendo Cheyden que hay una rata muerta ahí abajo. Eso va a oler ustedes sabroso. Eso va a oler ustedes sabroso. Esta carne ya va a estar porque a mi esposo le gusta así crudona la carne. Crudona y que quede jugosa. Los hot dogs ya van a estar también, vean. Aquí tengo otros dos pedazos de carne. Este me anda trabajando. Le tocó. Ahora empezó a trabajar ella. Miren. No. Gracias por ver el video. 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 Iba a aspirar, pero la aspiradora, la batería está muerta. Mañana voy a quitar estas flores, a quitar esto, porque todo esto son colaboraciones que tengo. Entonces voy a quitarlo, quiero hacer un espacio para ponerlo como aquí abajo o quiero poner las luces también en esta esquina donde no se vean. Pero hoy me quedo más desalojado todo esto. Miren, ese es mi micrófono, mi memoria externa. Y aquello pues todavía no lo he solucionado lo que les dije, pero ya limpie todo eso. Ya solo me falta aspirar y pues estas cositas que tengo también por acá. Por allá tengo los candelabros que voy a poner en Pashmar, mi gente. Eso sí, tengo que ponerme pilas esta semana que viene o a lo mejor este fin de semana en poner las cositas que quiero sacar de venta. O sea, tenganme paciencia, voy a sacar unas y después voy a sacar otras, es lo que voy a hacer. No aguanto la calor, me despido. Mi esposo me anda ayudando a doblar la ropa porque la ve también y no la había colocado y vine a terminar acá. Ando voy acomodando muchas cosas y ando sudando. Cuídenseme mucho, Dios me les bendiga. Si Dios quiere y lo permite, nos vemos mañana. Primeramente Dios, pero gracias a Dios que avance muchísimo el día de hoy. Besos para todos, nos vemos mañana si Dios lo permite. Bye.